¡Tú venidas, mi amigas, te amo, lindos! ¡Vamos a ir a los musicales! ¡Jugia! ¡Los días de esta ciudad! ¡Vos a ver, a los dos, a los salvos! ¡Ven a la novia! ¡Vamos a ir a la novia! ¡Jugia! 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 ¡Vamos a ir a los contactos que no joggeht en la derecha con salida de la institución cabalera. ¡Jugia! ¡Jugia! ¡Jugia, projetito! ¡Jugia! ¡Guanas todas las actividades que se mandan con los muchos nombres! ¡Jugia, alegre, la bunita! ¡Mira la awita! ¡Mulfếu les doy la gracia! ¡Flegamos la voz de este premio! Oye, son 6, 7 años, cada vez de agradecimientos a más de esta familia, de la nueva generación de su mamá, al mar del mar y al 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 mar, Jesús Rivera. Vamos a pasar y vamos a volar. Hoy vamos a tener una nueva sociedad, ¿verdad? ¿Debería que sea? Con padre. Con padre. Vamos a pasar y vamos a pasar. 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, cariño! Hoy quiero agradecer enormemente a todas las instituciones que me dio SICA y que les muestras a pasar a ver este escondeón en la Santa Escada porque no hemos llegado acá. ¡Más bienvenido! ¿Dónde están mis choritas, moritas? Hay las tantas, ya hace por ciento mil noches. ¿Dónde están los amigos? ¿Cómo lo has encantado? Los amigos de la Santa Escuela. ¿Dónde están los amigos? ¡Es un chulo y cachorro, ¿cómo? Ahí está la familia de los Aguina. ¡Campión de la Santa! ¡Campión de la Santa Escuela! ¡Y me alegra nunca esta nieve! ¡Vamos a la familia de los Aguina! ¡Nueva a la Federación de los Aguina de los Aguina! ¡Vamos a mandar! Esta canción es donde está abriendo. Esta canción está ahí decida así, ¿eh? ¡Dime en qué me equivocía! ¡Dime en qué me equivocía! ¡Dime en qué me equivocía! ¡Vamos a mandar! ¡Dime en qué me equivocía! ¡Vamos a mandar! ¡Gracias! 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 ¡Aún lo veremos en esa!